Amigos, iniciamos hoy aquí en Rockmar Motos y Refacciones con los mejores precios, los mejores productos, claro, aquí desde la calle Fresno 1806 y nuestra sucursal, Avenida Ávila Camacho 3017, local 17. Iniciamos en Rockmar Motos y Refacciones. Bueno amigos, pues iniciamos ya aquí en Rockmar con los mejores productos para la motocicleta, para el piloto. Claro, tenemos más de 4 mil para ti, para que vengas y escojas lo que necesites. Nos acaban de llegar nuevas llantas, por ejemplo la Pirelli 150-60-17, llanta mucho más ancha para motocicletas. Tipo Pulsar FZ16, están extraordinarias, ven y chécalas, claro, en cualquiera de nuestras dos sucursales. El mejor kit para el cuidado de tu cadena, lubricante, limpiador y cera que aumente el caballaje y la potencia en tu motocicleta, ven y chécalo. Tenemos una gran promoción para todos ustedes, porque en toda la línea de baterías estamos ofreciendo 10% de descuento. Corre, vuela y acelera, no batalles empujando tu motocicleta para que encienda la primera. Las mejores cubiertas para asiento, ya tenemos para asiento doble de motocicleta, para que vayas mucho más fresco en tu rodada del día a día. Los mejores lubricantes, claro, Maxxis y Securit Lubricante, es el lubricante perfecto, al costo perfecto. Tenemos también la llanta Michelin Pilot Street, que viene de serie en motocicletas como la Bayash, la Pulsar, la FZ16 y muchas más. Los mejores cascos nos acaban de llegar, claro, los mejores precios, nuevos diseños, todo el surtido. Tenemos los mejores candados de disco para tu motocicleta con recordatorio, incluso con alarma para que permanezca donde tú la dejaste. Claro, protectores para puños, los mejores productos, visítanos en nuestras redes sociales y entérate de ofertas y promociones antes que nadie. Claro, Rockmar Motos y Refacciones. Bueno amigos, pues aquí en Rockmar continuamos con ofertas y promociones. Ya sabes que tenemos el mejor surtido en llantas para todo tipo de motocicletas, trabajo, pista, enduro, touring, chopper, cualquiera que sea tu modalidad de motociclismo. Aquí tenemos los mejores precios, el mejor surtido. Y queremos presentar una gran promoción para ustedes porque todas las llantas Fullboard las estamos ofreciendo con el 30% de descuento. Consulta restricciones en cualquiera de nuestras dos sucursales. Recuerda que Rockmar es mucho más que solo una refacción. Te esperamos en cualquiera de nuestras dos sucursales. Visita nuestras redes sociales y entérate de ofertas y promociones antes que nadie. Rockmar Motos y Refacciones para todas las marcas.